Con fundamento en el artículo 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público en audiencia pública solicita autorización para formular imputación. Le hace del conocimiento al imputado que se le siga una investigación en su contra, por los hechos que mencionará. Asimismo, mencionará el tiempo, modo, lugar y circunstancia en que ocurrieron los mismos, y hará mención de una clasificación jurídica de los hechos que se le imputan y que la ley señala como delito. La fecha de comisión, lugar de comisión, el modo de comisión, la forma de intervención y la persona que le pone en su contra, y solicite al juez que tenga por formulada imputación. Una vez que el agente del Ministerio Público ha formulado imputación, el juez de control le preguntará a aquel, al imputado y a su defensor, si tiene alguna duda de lo que acaban de escuchar o bien si requieren alguna precisión o aclaración, estimándose en todo momento que deberá estar atento el Ministerio Público a lo que estos manifiesten, para que él pueda replicar y contestar todas esas dudas que pudiera tener la defensa.